Si creían que ya habían tenido suficiente adrenalina del 2020, pues déjenme decirles que esto sigue. Hoy amanecimos con la sorpresa de que Corea del Norte hizo explotar la oficina de enlace conjunta utilizada para la comunicación con Corea del Sur. Antes de la explosión, Corea del Norte emitió una serie de amenazas contra Corea del Sur luego de que Norcorea asegurara de que Pyongyang comenzó una campaña de represalias intensiva en respuesta a los planes de un grupo de desertores que usaron globos para enviar folletos anticoreanos al norte de la zona que ya estaba desmilitarizada. Entonces, ¿cómo ves, Majo? Esta no es la primera vez que hay tensiones entre estos dos países. De hecho, llevan más de siete décadas de conflictos continuos. ¿Crees que por el contexto mundial actual, este conflicto puede escalar a un enfrentamiento frontal o hasta algo bélico? Pues realmente no sé qué tanta sea la posibilidad de que pueda escalar más de lo que hemos visto porque tenemos que recordar que la escalada llega hasta un punto de tensión en el cual el costo de tomar acciones bélicas o acciones más frontales sería muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también hay una lucha detrás de los juegos de poder, incluso con el acercamiento de Corea del Norte con China, la posición que tiene Corea del Sur, la situación que hay en Japón en estos momentos, no nada más a nivel regional, sino también tomando en cuenta, por ejemplo, la coyuntura estadounidense, ¿no? A veces las guerras y los conflictos no se hacen de una forma tradicional como esperaríamos, pero que sí hay ciertas tensiones que incrementan, como la que vimos ayer de parte de esta oficina, que fue esta oficina que era el contacto entre estos dos países en un lugar cerca de su frontera, que fue prácticamente destruida. También tenemos que tomar en cuenta que hace apenas dos años parecía que se habían bajado las tensiones y que nos estábamos encaminando a un proceso de paz, ¿no? Este encuentro entre Kim Jong-un y el ministro de Corea del Sur, este encuentro también hace dos años en Singapur entre Donald Trump y el propio Kim Jong-un, que Donald Trump ya decía que quería ir por su premio Nobel de la paz, y por acabar con la guerra entre las dos Coreas, cosa que pues terminó siendo un bluff de pócar, porque pues eso no se dio, ¿no? Y ahora en el contexto en el cual, por ejemplo, vive Estados Unidos frente a una pandemia, frente a una crisis económica, frente a levantamientos sociales, frente a sus próximas elecciones, pues vemos muy difícil que hayan intermediarios, tomando en cuenta también a los poderes regionales, China trae su propia agenda, trae sus propios problemas, no nada más la pandemia, Japón también trae ciertos conflictos, entonces pues va pasando lo mismo que sucede cuando hay problemas globales que son guerras o pandemias, ¿no? Todo el mundo está demasiado enfocado en sus problemas dentro de sus propias fronteras que en mediar lo que sucede con sus aliados o con personas que pues representan una amenaza, y creo que este elevar las tensiones entre las dos Coreas creo que es una representación perfectamente de que se descuida de cierta forma lo que sucede a la par de un problema como el COVID-19. Así es, tienes mucha razón porque pudimos notar un retroceso muy grande, porque en el 2018 las dos Coreas tuvieron un acercamiento no visto desde 1950, reanudaron su comunicación, anunciaron la suspensión de ensayos nucleares y de los test de los misiles también internacionales, entonces, en fin, puede ser que estas dos naciones estén destinadas tal vez al conflicto perpetuo, pero hablando de conflicto, ahí les va la sexta temporada del 2020, ahora China e India. El ejército chino mató a tres soldados indios en la frontera del Himalaya. Este es el primer enfrentamiento con muertos entre India y China en los últimos 45 años. Por su parte, el portavoz chino de Relaciones Exteriores dijo que las tropas indias habían atravesado la frontera y provocado y atacado a personal chino. Bueno, la bronca entre India y China puede ser cosa seria, es un tema muy complejo, porque comparten una frontera de nada más y nada menos que 3.500 kilómetros, y esta frontera no está muy bien definida, entonces, eso causa mucho conflicto. Entonces, hoy el mundo se enfrenta a condiciones ilimitantes nunca antes vistas, y por eso creo que hay dos opciones de orden mundial post-pandemia, a mi parecer. Número uno, la inclinación al fortalecimiento de la derecha y los nacionalismos, endurecimiento y control de las fronteras y flujos migratorios, o número dos, globalización, apertura y gobernanza global. ¿Qué opinas, Amado? ¿Cuál crees que sea la tendencia en el futuro del sistema y el orden mundial? Mira, a partir de la pandemia, creo que la correlación de fuerzas económicas, bélicas y de todo tipo, es una oportunidad para las grandes potencias para reposicionarse, y creo que si alguna gran potencia está pensando en ello, no de ahorita, sino permanentemente y aprovechando la coyuntura, son los chinos, sin duda alguna. Cualquier cosa que hagan los chinos repercute en el mundo, no solo por su nivel de población y por el tamaño de su economía, sino porque tienen una competencia permanente con los gringos. Y en esta coyuntura electoral, hacia donde se enfila Donald Trump, cualquier ejercicio bélico, económico, es, digamos, una prueba de ver cómo va a reaccionar el gran adversario político del mundo que tienen los chinos. Yo creo que en ese mismo contexto está lo que pasó en la India, lo que pasó entre las dos Coreas, y estarán esperando ellos una reacción de los intereses norteamericanos a nivel mundial en esta coyuntura electoral. Yo creo que hay una gran oportunidad para todos los países de reposicionar sus relaciones, de redefinir la forma en la que se relaciona el comercio mundial, y sobre todo de reposicionar sus fuerzas geopolíticas. Eso es lo que yo pienso, y yo creo que esto es, digamos, un primer paso de lo que están esperando en reacciones del gobierno chino. Así es, y lo platicamos justamente el otro día. Creo que es una oportunidad importante para los organismos internacionales de reestructurarse, de modernizarse, y de implementar un protocolo y modelos de negociación ad hoc que cumplan con las condiciones del mundo actual para poder solucionar temas que traspasen fronteras, como son temas medioambientales o temas de salud, como el que estamos viviendo. Ojalá sea el último que nos toca vivir en muchos años, pero temas que cruzan fronteras hay muchos, entonces es hora de que los países y organismos internacionales se actualicen, se reposicionen y cambien, ¿no? Así es, pero perdón que te interrumpa, Karen, pero aquí tengo nada más un comentario para cerrar con esto. Yo entiendo que todos queremos como que el mundo se vaya hacia una interdependencia y hacia mucha mayor cooperación, pero el tema es que también vemos que hay líderes que pues representan todo lo contrario a ello y no nada más es Andrés Manuel o Jair Bolsonaro o Donald Trump, sino si miras a China con alguien bastante rígido, pragmático y duro como Xi Jinping o miras a la propia India bajo el mando de Narendra Modi que es bastante duro, que es bastante estricto, bastante violento y bastante pragmático. Entonces creo que para que se dé esto también tiene que haber una concientización de parte de la población de que pues al final por quien votamos vale mucho, ¿no? Porque son los que van a terminar tomando todas las decisiones. Exacto. Por eso comentaba de esta tendencia que hay hacia la derecha y los nacionalismos, porque es muy común que estos presidentes o líderes que están en posiciones de poder compartan un falso discurso o un falso sentimiento de seguridad, como lo comentabas muy bien. Entonces hay que tener cuidado para no caer en esas soluciones rápidas y fáciles que después traen repercusiones fuertes al país. Pero yo no quiero que se vayan de este podcast diabéticos por el susto y deprimidos, entonces quiero entrarle a temas positivos. Nada más antes de entrar a eso, quiero aclarar un supuesto rumor que he visto rondando en las redes sociales. No caigamos en fake news este virus llamado Nipah en la India que dicen que es más letal que el COVID-19 y que se contagia por fluidos de murciélagos. Esto es completamente falso. La OMS no ha alertado nada. Este virus surgió en Malasia en 1998, hubo brotes en países como Bangladesh en el 2004 y fue en el 2018 cuando el organismo sanitario declaró una alerta por un brote que se desarrolló en la India. Entonces, ojo, ni el patógeno es nuevo ni ese brote se ha producido en estos días. No difundamos fake news. Ahorita hay mucha gente susceptible, mucha gente tensa y estresada que este tipo de noticias pueden causarles mucho daño. Así que aguas con lo que leemos, aguas con lo que compartimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!